Bueno chicos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a AgriPlayers y yo soy RichardPlay, esta es la parte 2 del capítulo de Outlast, que bueno les dije que iba a ser la parte 2 más al ratito, ahorita ya es un poco más de noche y estoy grabando con las luces oscuras, así es que pues para que se sienta más el ambiente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta segunda parte, más bien sería como la parte 1.5 porque ya les dije que el primer video fue muy cortito por varias razones de que en el Play 4 solo se puede grabar máximo 15 minutos, así es que hagámoslo como que esta es la parte 1.5 y es la que complementa a la parte 1. Bueno, sin más comencemos para que el video no se alargue, avanzamos, ok, bien, bueno como saben aquí tengo que buscar pilas para que pues no se me vaya a acabar la batería por así decirlo, entonces tengo que fijarme bien en todos lados, cerramos la puerta, una mano, ok. Pero no veo pilas, ah, es para abrir la puerta, en el lavadero, en el espejo, todo roto, sí, vamos a apagarla, no queremos que se nos acabe la pila, cerramos el baño y continuamos, vamos, 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 bien, abrimos la puerta, cerrada, a 205, bien, aquí alguien, bloqueo la salida, eh, no hay nada, holi weiss, hay alguien ahí, no, no hay nadie, aquí damos la vuelta y, bueno, pues vámonos, aquí no me espanté tanto porque esto si ya me acordaba que iba a pasar, les dije que yo había jugado este juego hace tiempo, ok, tengo una misión, mi única misión era que yo era un periodista y venía aquí a este asilo a investigar las cosas paranormales, pero pues a ver que tal nos va, ya no calla Rufina, bien, aquí vamos, gente muerta, ok, muy bien, aquí vamos, ¿qué dice? Proclaim de Ghost Pearl, disculpen un poco si escuchan a mi perrita ladrar, es que está ladre y ladre, no se calla, bien, ese hombre no es de fiar, bien, vamos, 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 brincando, brincando, ah, miren como hago mis manos, ay, joder, no me, no me acordaba yo bien feliz saltando, vamos, a ver, sigamos a limpiar, vamos a limpiar, no me vean, voy a limpiar, witness, witness, ok, y este señor se ve, se ve que no le ha pasado muy, ¿qué es eso? le sacaron el intestino, le sacaron el intestino, what the fuck, bueno, tiene el intestino entre las piernas, o al menos eso quiero pensar, witness, vamos a ver que es lo que escribió, lo que escribí, el testigo, estoy hecho polvo, tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas, casi me mata un gigante deforme, parecía que alguien hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rayador de queso, me lanzó a través de una cristalera y me dejó inconsciente, cuando desperté, un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que vestía un atuendo de sacerdote improvisado me llamó apóstol, yo no he perdido ese trabajo, hay palabras escritas con sangre por todas partes, tengo la incómoda sensación de que el cura las está escribiendo para mi beneficio, el cura, entonces witness, lo escribió el cura, la verdad no me pregunten mucho de inglés, yo no sé nada, y aquí que hay, otro brazo, hay una cabeza, claro, una cabeza que, pues se ve muy triste, no se ve que esté feliz, tal parece que no, pues vámonos, dejemos a la cabeza triste aquí, la la la, la la, la la, la la, más intestinos y pedazos de cuerpo, ok, vamos saltando, como me gusta saltar, saltar, gente muerta, a este le parece que le sacaron los intestinos por el trasero, hay muchitas moscas, muchas moscas, guacalá, ah, pilas, lo que necesitaba, me agacho, ok, este señor se nota que no la ha pasado tampoco muy bien, nadie la pasa muy bien en este lugar, claro, y a mí se me ocurrió venir y quedarme aquí, claro, no podría haber pensado nada mejor en mi vida que venir solo a un asilo abandonado donde pasan cosas raras, sí, sí, solo, no pude traer a alguien más, o sea, pude haber traído a alguien más, pero no, el señor dice, no, no, yo quiero ir solo a investigar por el monte masivo, que decía, esta puerta necesita una llave electrónica, ahí hay alguien, muerto otra vez, bueno, este lugar está lleno de muertos, por aquí es por donde se metió el sujeto este, no sé, no se puede entrar, oh, qué jodido quién es walker, walker es el que hizo todo esto, ok, ajá lo que me da miedo de estos juegos es que cuando abra una puerta o algo me va a aparecer un sujeto en frente y digamos que no estoy muy a distancia de la pantalla, eh, para que me echen un buen susto recogemos esto, nos vamos a documentos, bla bla, son como documentos de experimentos otro sujeto que parece otro muerto aquí, otro que no la pasó bien aquí nadie la pasa bien, todos terminan muertos, con las tripas de fuera o algo interesante muy bien, cerramos la puerta ciérrate, ciérrate, ah, no, pero no te cierres por dentro, joder no te puedes cerrar desde afuera, ahí está avanzamos, avanzamos saltando saltando, saltando, saltando haz por acá vamos, 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 vamos documentos otro documento veamos, veamos, veamos aquí continuamos bien, bien para echar un vistazo mantén pulsado el botón R2 ok y ok vamos para acá, vamos, vamos, vamos vamos no tiene ojos ni nariz es Slenderman Slenderman está vivo vamos vamos para acá para acá gente viendo la tele es un buen canal es un buen canal es el canal de la sangre ya me sentí o qué ah, no, nada más di un saldo está entretenido tu programa es gente guapa gente muy guapa este no deja ver la cara es demasiado guapo seguimos 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 por acá mi pila está un poco baja pero tengo tres así es que estoy bien aquí entramos como les digo este juego lo jugué hace ya un tiempo pero hay cosas en las que no recuerdo qué va a pasar y pues sí puedo llegar a espantarme aunque hay otras cosas que sí me acuerdo obviamente y ya me la sé un poquito ¿no? los objetos recopilados se actualizan en tu libreta periódica ya me lo habían dicho ¿no? ah hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática parecen pacientes sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar pero no hay nadie en casa vamos para acá bien ah podía correr ¿no? ahí está para avanzar un poco más rápido en la historia avanzamos y correr jajaja Slenderman nos atacó tranquilo viejo ha sido grabado por mí mejor vámonos este tipo no me da muy buena espina para seguirme quedando aquí corremos 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 salimos por aquí vamos 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 sí 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 vamos por favor ahí está ya podemos entrar ahí entremos y cerramos la puerta bueno hasta aquí voy a dejar este video este sería más bien en el complementario con la parte 1 que había subido hace rato más que nada porque como les dije en el playstation 4 solamente puedo grabar máximo 15 minutos entonces los videos son un poco cortos cuando grabo un gameplay así entonces pues así ya con este video y el anterior que les puse ya es como más complementado el pues la parte 1 del video bueno pues esto es todo por hoy continuaré esta serie también más adelante denle like suscríbanse este compártanlo en todas sus redes sociales y bueno sin más me despido eso ha sido todo y pa no 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 no